El día de la inmortalidad Estaba siguiendo eso de la violencia Si podés mostrarlo otra vez Yo creo que Coincido con vos Que está la desesperación que tiene esta gente Que están apretando por todos lados Ya es apriete mafioso Porque esto es un apriete mafioso Esto es como decir Por acá empezamos Esto es simbólico Este es el mensaje Este es el mensaje Distribuido con pasacalles El mensaje es uno solo Yo pregunto lo siguiente Si los jueces que supuestamente Van a condenar a Cristina son macristas Porque dicen jueces macristas No jodan con Cristina De que manera podrían joder Si la condenan Los jueces que la sobreseyeron Viste que fue sobreseída En dos o tres causas este año Esos jueces que serían Cristinistas Claro Inmediatamente Si la favorecen a Cristina Son de los nuestros Hasta que la dejen de favorecer Ok O sea cuando la causa no me conviene Y cuando hay un montón de causas Es lofer Es de una endeblez Y los jueces y fiscales son macristas Es raro Es patético Es un razonamiento A ver Es tan patético Como los argumentos Que esgrimen Para salvar a Cristina Porque hasta Tienen un propio pelotón Este juez Como se llama El padre De Ramos Padilla El juez Juan Ramos Padilla Juan Ramos Padilla Juan Ramos Padilla Gente muy Bueno el otro día Estuvo ahí Pintorescamente Pintorescamente Bizarra Bueno Estuvieron ahí Este fin de semana Creo que el sábado En una convocatoria En una plaza En Parque Centenario Donde hubo cerca de 5 mil personas Este Todas bancando a Cristina Obviamente con el cantito ese Si la tocan a Cristina Que quilombo se va a armar Otra amenaza más Claro A ver Que van a hacer Que van a hacer Que van a hacer Van a dejar Millones a la calle Definan quilombo Para claro Incendiar el país Claro Ir a matar a los A los jueces Y a los fiscales Que la condenan Si es que la condenan Que se yo No sabemos todavía Cómo va a terminar Todavía hay que Escuchar los alegatos De la defensa Por ahí los alegatos De la defensa Son tan contundentes No en la valoración De la prueba Que se cae Digamos Todo el edificio Que construyó la fiscalía Pero claro De eso se trata De eso es el sistema De eso se trata Exactamente Y después Vendrán la réplica La contraréplica Pero como decís vos Como no creen En el sistema Al sistema Lo distribuyen Entre los amigos Y los enemigos Según le va A la feria A la jefa Le va en la feria A la jefa Ese maniqueísmo Tan de De bar De mesita de bar Estos son los buenos Estos son los malos Exactamente Si este está conmigo Es bueno Si este está en contra mí Es malo Y viste la nueva Los jueces Y los fiscales Y los periodistas Estamos incitando Al odio Ah si si Ahí está Lo están Exactamente Estamos incitando Al odio Es viejo ese argumento Bueno 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 Te acordás Que lo esgrimían Informar Informar Lo que pasa En el juicio Y opinar Porque por ahí Uno está de acuerdo Con lo que hace El fiscal Eso es incitar Al odio Entonces hay dos vertientes No solamente Lo que pasó El otro día En esa plaza En el parque centenario Con los carteles Estos Diciendo Que quilombo Se va a armar Que es una amenaza Sino también Hay periodistas K Que a través De sus medios Están Incitando A la violencia Colectiva Contra nosotros Los periodistas Y deben cobrar Una pauta importante Para eso Porque nosotros Supuestamente Informando U opinando Estamos descalificando Estigmatizando Y demonizando A este gobierno A Cristina Lo hacen solos No le hace falta La concurrencia De nadie La lógica La lógica Que utiliza Y entonces La van a pasar mal El mensaje es Sigan Sigan Descalificando Estigmatizando Porque ellos Por ejemplo Lo que hizo La nata ayer Con Milagro Sala Ah si Mostrar A una arrepentida Y contar Y esa arrepentida Contar Lo que hacía Milagro Sala Esta corrupta Negra Y colla Como ella misma Se llama Eso es Incitar al odio Las revelaciones De Shakira Su lugarteniente Por tantos años Fueron Impresionantes Impresionantes Sobre todo El viaje al Vaticano A mi me impresionó Mucho eso El viaje al Vaticano El reparto Perdón Viajeron 20 veces 20 El reparto de dólares No todas al Vaticano Pero a Roma 20 veces Con grandes delegaciones Que cada uno Llevaba 10 mil dólares Esa guita no volvió ¿Dónde está? ¿Dónde? Porque viste lo que contaba Shakira cantó como nunca Sí, como nunca ¿No? Sí Gran recital de Shakira En el programa De la nata Y hoy apareció otro Otro arrepentido Sí, claro Hoy apareció otro arrepentido A ver Pensaron que ya estaba O sea Pensaron que ya estaba Todo visto Incluso toda la confradía Que rodea a la jefa Pues no Creo que se sorprenden A sí mismo De que todavía Haya más Esta milagrosala Que fue hace muy poco Visitada por el propio Presidente de la República ¿No es cierto? Sí ¿Querés que repasemos Un pedacito de Pero por favor De Shakira Dale, dale Mirta Guerrero 26 años Junto a Milagrosala 26 años Parte de su guardia Pretoriana Sí, claro Mano derecha Absoluta Exacto Que sabe Y manejó ella misma Todos los chanchullos Estuvo presa Así que los muchachos Están Preocupados Desesperados Esa es la palabra La palabra es Desesperación Sí 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 porque Porque me parece Me parece que esto Ha sido un Increyendo ¿No? Lo del fiscal Luciani Es como que Creo que hasta habían Subestimado ¿No? Se preparaban Porque sabían que había Muchas pruebas Pero fueron subestimando Lo que podía venir Ocurriendo En estos días Y se han ido Se van concatenando Hechos que no quieren ver Que complican Y en un momento De una debilidad extrema Se están dando cuenta Eduardo Que al gobierno Lo golpearon ellos Que a su gobierno Lo esmerilaron ellos Lo debilitaron ellos ¿No? Poniendo a un presidente Que se auto Devalúa ¿No? Con los golpes internos Que le han dado Alberto Fernández Hoy políticamente Tienen un problema Enorme Sí, claro Que no pueden Con la política Apretar A esos jueces A los que quisieran Apretar Por eso recurren A la guardia pretoriana Digamos ¿Qué es la guardia Pretoriana De la Cámpora? El último El último Círculo De soldados Que le quedan Incondicionales A Cristina Totalmente ¿No? Totalmente Pero Si estos son los métodos Si con pasacalles Y amenazas De Bueno Uno de los primeros Que salió Fue Sileoni ¿No? Sí, claro Ojo Dijo A ver si podemos Recuperar Lo de Alberto Sileoni Ministro de Educación De la Provincia De Buenos Aires Mostrando una foto De Cristina Con unos chiquitos Utilizando La imagen De chiquitos Abrazando A Cristina Una vergüenza No, no Y te diría Que fue el primero De los primeros Que explicitó Lo que luego Se transformó En eslogan Totalmente Si la tocan A Cristina Habrá millones En la calle Creo que era la frase De Sileoni Habrá millones En la calle Creo que tenés a mano Lo que cantaban Este sábado En Parque Centenario Dale, ponelo Adiós Todo que es temporáneo, ¿no? Che gorila, che gorila. Che gorila, sí. Esto me recuerda, ¿sabés qué, Pablo? Esto me recuerda al... ¿Cuánto era el 4x1 de Perón? ¿Cuánto era? 5x1. 5x1, no 4. 5x1 de Perón. 5x1. Por cada uno de los nuestros, 5 de los de ellos. Este es el peronismo... Desesperación, mirá. Fascismo, este es el fascismo puro, digamos. Ya el fascismo residual que queda, ¿no? La peor resaca de ese fascismo peronista residual que hasta el propio Perón, ya el último, creo que desechaba. Creo que con lo que estás diciendo estás incitando al odio. No, no, estoy haciendo historia. Bueno, pero ese es incitar al odio. Claro. No, no, bueno, claro. En este país... Che gorila, che gorila, que Quirón José Barman no es incitar al odio. Escuchá, escuchá. No, no, eso no. Eso es el amor por Cristina. Sin invitar, claro. O sea, vos no entendés nada, querido Rosy. Pablo, no entendés nada. No, estoy... Esto es puro amor por Cristina. Exacto. Esto es defensa absoluta y amor. Devoción. Y lo que quiere esta gente es amor. Y que nosotros nos pleguemos al amor. Y todo aquel que no está plegado al amor a Cristina es un odiador. Exacto. En la cabeza pulpista, ¿no? Sí, sí, pulpista. ¿Viste? Entendés, ¿no? Sí, sí. El cabeza de pulpo tiene mierda en la cabeza. Entonces, canta este tipo de cosas. Y no es odio, no... Es solamente una descripción biológica de cómo funciona el pulpo, ¿no? Bueno. Siempre me quitás, mirá, las ganas de comer pulpo a la gallega con ese... No, pero es riquísimo el pulpo. El pulpo es lo más grande que hay. Sí, bueno, dale. Escuchá una cosa. Esto, esto también es lo que se viene. Que se... Ah, no. Ah, mirá, parar el golpe. Claro, para pararle... De A.E.A. La Amcham. Ah, la mía. Claro, porque el 17 va a haber movilización. Sí. De la CGT. Sí. Ahí se suma Pablo Moyano con la Cámpora. Sí, los piqueteros de izquierda van por otro lado. A.T., la corriente peronista, no sé cuánto, de cuándo, de abril. Sí. El peronismo militante, la CTA Buenos Aires, A.T. Capital Federal. Sí. Bueno. La Federación de Trabajadores, la CCC, bueno. Y el lema es parar el golpe. El golpe de A.E.A., de Amcham, de la Sociedad Rural y la Cúpula del PRO. Claro. Digamos que A.E.A., la Asociación Empresaria Argentina, la Amcham, la Cámara de Comercio Argentina-Norteamericana. Exactamente. La Sociedad Rural Argentina y la Cúpula del PRO. Entonces dicen, los trabajadores y el pueblo sufrimos un ataque constante desde diferentes flancos que torna cada día más imposible nuestras vidas. Descargan sobre nuestras espaldas una inflación de más del 64% anual. Ah. ¿Quién? Todos esos. El Banco Central, cabeza de termo. Claro. El Banco Central de la República Argentina, Tugo, Tugo, muchachos. Dice, la canasta básica total subió desde el 2016 más del 820%. Hoy una familia precisa 104.217 para no ser pobre. Siete de cada diez trabajadores están bajo la línea de la pobreza. Y en los últimos tres años la destruyeron, ¿no? A la gente. Atacan la moneda nacional llevando el dólar a las nubes, generando una brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal de más del 160%. Devaluando, por tanto, nuestro salario. No será el gobierno, che. No será por la emisión monetaria, ¿no? Resulta que todo eso le negaban a Macri que la culpa era de Macri. Sí. ¿No? Macri tenía el Banco Central, Macri era el devaluador, Macri era con el gobierno el que llevaba la inflación por las nubes. Ahora cambiaron de destinatario. Sí. Ahora no es el gobierno. Pero por las dudas te ponen 2016. Claro. Por las dudas. Exacto. Dice, mientras el gobierno hace malabares para cumplir con el Fondo Monetario, la oligarquía se sienta sobre los granos y mantienen incautados 14 mil millones de dólares en silobolsas, vendiendo al ritmo más bajo de los últimos 20 años. ¿El carro está incautado? O sea, vos a la propiedad privada tuya la tenés incautada. Exactamente. A la mía la tengo incautada. O sea, el auto que tenés en tu garaje la tenés incautada. No está estacionado. No está incautado. Está incautado. ¿Tu casa? Exacto. ¿Tu casa? También. Exacto. Bueno, muy bien. Dice, mientras tanto, el Partido Judicial... ¿Ves que meten todo? No, sí. ¿Meten todo? El partido judicial actúa como el brazo institucional de estos grupos económicos persiguiendo a la dirigencia sindical, social y política que nos enfrenta. Paren de fumar, muchachos. Todo esto que nos hacen no son cosas sueltas. Es un plan de desestabilización económica, política y social. Es el intento de dar un golpe. Por eso hacen la marcha, o sea, no es contra el gobierno, no es contra la alta inflación que provoca el gobierno, no, no, no. Contra el golpe. ¿Qué golpe? ¿Qué ven? Ya, muchachos, llegan tarde y mal. Llegan con la desesperación, llegan tarde y mal. Los golpes se los han dado ustedes solos. Se los han dado internamente. Perdón, Eduardo, como en el vestuario de boca, ¿viste? Los golpes no se los dieron los de Racing, se los dieron los de Boca. Exactamente, se peían entre ellos. Claro, entonces Riquelme tiene que salir a decir, muchachos, esto no es boxeo, es fútbol. Ahora, muchachos, ¿quién golpeó al presidente? ¿Quién habló peste del presidente? ¿Quién esmeriló al ministro de Economía asumiéndonos en esta situación actual? ¿Cuándo se fue el dólar a las nubes? ¿Cuándo renunció quién? ¿Por qué renunció Guzmán? Por culpa de la sociedad rural, por culpa de Macri, por culpa de la AMCAM. ¿Te acuerdas cuando lo criticábamos a la AMCAM? Porque lo elevaban a Guzmán rezándole a San Guzmán que se quede. Bueno, muchachos, ustedes lo golpearon a Guzmán, ustedes lo golpean a Alberto todo el tiempo. ¿De qué están hablando, viejo? No, pero ¿sabés qué? La sociedad se ha dado cuenta. Ellos creen que, porque dos o tres, cuatro, cinco, veinte periodistas lo digamos, la sociedad se ha dado cuenta. Entonces, se les cae el relato a pedazos. Lo que pasa es que sus voceros están siendo reclutados, debe ser, para esta batalla también. Lo que pasa es que, a ver, en su pequeña cabecita funciona de esta manera. Si vos informás, contás, opinás, estás incitando al odio. Es raro. Sí, sí, sí. Es raro. Sí, por supuesto. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, veremos hasta dónde quieren llegar con los pasacalles. Veremos. Exactamente. Esperaremos. Yo quiero que me definan quilombo. Ah, claro. Quilombo. ¿Qué quilombo se va a armar? Definanme esa frase. ¿Hasta dónde quieren ir? Claro. ¿Hasta dónde? ¿Hasta lo que dijo Grabois? ¿Hasta los saqueos y la sangre? ¿Eso es? Ah, ¿te acordás de Grabois? ¿Es eso? Ah, ¿te acordás? El quilombo. Sí, sí. Suponte, mirá, ahí está, la cámpora. Sí. La tocan a Cristina. Sí. ¿Qué quilombo se va a armar? Sí. Y si la condenan, ¿cuál es el problema? ¿Tendrá otras instancias para apelar? Ajá. ¿No? Sí. Me imagino, qué sé yo. A ver. Nadie la va a proscribir. No. No, no, no. Porque la verdad, ella podrá presentarse como candidata el año que viene sin ningún tipo de problema, como lo hizo Carlos Menem. Tal cual. Igual. Tal cual. No hay ningún problema, muchachos. La señora podrá seguir teniendo fueros, no se preocupen. Exacto. No se vuelvan locos. Sí, la van a poder votar. La señora va a estar protegida por los fueros. Sí, la van a poder votar. La señora va a estar protegida por los fueros. Sí, la van a poder votar. Desgraciadamente no va a ir presa. Quédense tranquilos, quédense tranquilos. No se pongan tan nerviosos. No, acá, ¿sabés qué? Pablo, me dijiste que definan quilombo e inmediatamente tengo el mismo reflejo. Entonces, quilombo. Tiene tres acepciones, el quilombo. Es una palabra tomada por la Real Academia Española. La primera acepción es prostíbulo. Eso viene del portugués, me parece, ¿no? Me parece. En Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, prostíbulo. Un vulgarismo, de Argentina, Bolivia, Honduras, Paraguay y Uruguay, lío, barullo, gresca, desorden. Bueno, o un lugar apartado y de difícil acceso, un andurrial. Debe ser la segunda acepción. Sí, porque creemos que ya la primera está casi configurada. Claro. No, no, claro, y sí. Sí, sí, sí. Dentro incluso del frente de todos, ¿no? Que se acusan de esas cosas. Bueno, querido, cuídate, ¿eh? Un abrazo muy, muy grande. Cuídate de andar diciendo cosas, que enojen a los muchachos. Sí, no, no, por favor, voy a tratar de que no se enoje nadie. Ok, buen programa. Gracias, ¿eh? Chao.